¿Qué tal inmortales? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Y en esta ocasión vamos a hablar sobre cómo iniciar en MCOC Y no morir en el intento, literal, ¿no? Porque cuántas veces no nos ha pasado que te dicen Oye, es que quiero empezar una nueva cuenta Oye, es que cómo le hago para poder subir O X y Y razones o preguntas que surgen En todos los nuevos jugadores, ¿sí? Y bueno, el día de hoy nos damos cita aquí Para que les dé algunos consejitos Algunos, podríamos decirlo, tips Podrían ser también truquitos Para poder subir un poquito más rápido Y mira, cuando tú inicias El primer error que vas a cometer Y es básico Es no aprovechar tus recursos y gastar ¿Sí? ¿Qué pasa? Mira Cuando tú inicias, vas a ir subiendo de nivel Con un tope de nivel 60 Ajá, y a ti te van a dar un calendario de principiante Vas a tener acceso a este calendario también Pero va a ser menor Porque no vas a tener ningún título Ahorita explico eso Vas a tener, por ejemplo, el evento Que sea mensual Que, por ejemplo, en este caso está el bellotero Y vas a tener uno llamado nobleza Puede ser que se llame diferente contigo ¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo No tienes acceso a los títulos Y vas a tener uno adicional Que se llama calendario de principiante De 7 días En el cual te van a dar a ti Un potenciador de 50% al tercer día ¿Qué tenemos que hacer aquí? Estos potenciadores que tenemos por acá Mira, son estos los que te estoy diciendo Que son los del 50% Y 40% A ti te van a dar uno del 50% Que dura 12 horas Yo ahorita no tengo ninguno Pero te van a dar uno que dura 12 horas Y te van a dar una preview A lo que sería esta oferta de acá Que sería el sello del aspirante Te van a dar una preview de 12 días Ajá Más un potenciador de 7 días Que te va a dar el 50% de experiencia Entonces, si tú te pones a pensar Vas a tener el 20% Que te da el sello del aspirante Aquí está, mira Te da el 20% Si no me equivoco Vas a tener un 100% Tanto de la parte del potenciador Que te dan los 7 días Y el potenciador de 50% Que te dan al tercer día Que dura 12 horas Entonces, mi recomendación ahí Es decir, aprovechalo Yo sé que cuando uno entra Lo que quiere es jugar Y jugar, y jugar, y jugar Y acabarse sus energías Y todo el rollo Yo sé Pero mi mayor recomendación Y lo que creo que a ti te conviene más Es que utilices esos potenciadores Todos En un solo día ¿Para qué? Para que tú subas La mayor cantidad que pasa O sea, si por ejemplo Tú inicias tu cuenta hoy Espérate al tercer día Si por ejemplo Hoy ibas a jugar una hora Júgate 20 minutos nada más Mañana otros 20 minutos Y el tercer día Júgate unas 2 o 3 horas ¿Para qué? Para que subas tu cuenta Lo más que se pueda En cuanto a nivel Y te den recursos Ahora Aquí hay otra cosa Y aquí es en donde Se divide mi siguiente consejo Que es decir ¿Vas a jugar arenas o no? Ajá Las arenas se sirven Para farmear todos los recursos Que están en el juego Que son los más importantes Que sería el oro Las encimias versus Y también a base De todo eso Vas a sacar lo que serían runas Y algunas esquirlas Esto Tú vas a iniciar jugando Estas arenas de acá Que serían la de 4 estrellas Básicas Y la de 3 estrellas Tienes que decidir Si lo vas a hacer o no Si no lo vas a hacer Lo mejor que puedes hacer Es subir de nivel Si piensas jugar arenas No Entonces Tienes que subir Hasta un máximo De nivel 25 Y posteriormente Concentrarte en las arenas ¿Por qué? Porque en tu primer mes y medio De juego Ajá En tu primer mes y medio Kabam te va a colocar Dentro de un bracket Llamado Principiante Ajá Tú no vas a competir Contra gente como yo Ni contra irreclamables Ni contra conquistadores Ni contra nadie Tú vas a competir Contra principiantes Entonces Si eres una persona Que va a jugar De una manera constante Las arenas Va a ser mucho más provechoso Para ti Porque de esta forma Vas a estar obteniendo Un bonus Ajá ¿A qué voy? No es a que te van a dar Más cosas Sino que vas a obtener Lo mismo Haciendo mucho Pero mucho menos Si por ejemplo Para obtener A este Spiderman A este que está acá Tú lo obtienes Con un millón y medio En tu liga Vas a obtenerlo Con 200 mil puntos Aproximadamente Que se hace muy fácil Realmente se hace muy fácil Es por eso Que tienes que aprovecharlo O sea realmente Tienes que aprovecharlo Mi mortal Ganar a estos personajes Porque te van a ayudar Todavía a subir Mucho Pero mucho más Ahora sí Vamos a pasar a ¿Cómo? ¿Cómo vas a ir avanzando En la historia? Ajá ¿En qué te recomiendo Que te concentres? Mira Cuando tú estás aquí En la parte de los actos Yo te recomiendo Que a todo A todo le des Una pasada Nada más Acto 1 Chécate los premios No merecen la pena Una pasada Nada más Acto 2 No merecen la pena Una pasada Nada más El acto El acto 3 Aquí es en donde Yo te puedo decir Que puedes explorarlo Si tú quieres Si tú quieres Puedes explorarlo No pasa nada Pero No gastes tus recursos En él De hecho Te puedo llegar a decir Que no vale la pena Una pasada Nada más El acto 4 Rebelión Ajá Aquí la cosa Se pone diferente Papá Este tienes que Explorarlo Si o si Al 100% De hecho Es un acto Muy largo Créemelo Es muy 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 largo Y si te recomiendo Que vayas poquito a poquito Pero claro que se puede Y de hecho Aprovecho para hacer Una pequeña promoción Si es que tú quieres ver Cómo explorar el acto 4 Paso a paso Te recomiendo Que pases a Una sección Que tengo aquí En el canal Llamada Baby Immoral Es como mi cuenta secundaria Por así ¿Por qué tengo el cabello así? Es como mi cuenta secundaria Por así decirlo En donde tú vas a poder ver Todos estos consejos Básicamente Y cómo es que yo Me lo voy pasando Poquito a poquito Vas a poder ver Todo el progreso Que yo tengo En el acto 4 Mi Immortal Bien Ya después en el acto 5 Y eso creo que Eso lo dejamos Para otro video Si es cierto Que tengo Tengo Tutoriales De todo esto Y voy a traer todavía Muchos más Te recomiendo que veas Mi Immortal Pero ahora Ya habiendo recomendado Todo esto ¿No? Cómo vas a avanzar Por dónde vas a avanzar Qué vas a tener Y todo eso Hay otra recomendación Y que es la mejor ¿Sí? Te recomiendo Que te enfoques En algo llamado Super Misiones Las Super Misiones Como te das cuenta Te van a estar dotando De más Y mejores premios Más rápido Y más fácil Y estas son mensuales O sea Chécate lo que obtienes Y es mucho más fácil Crémelo Bastante Bastante más fácil Y si te toca La suerte De que entras En un evento Como el que está ahorita Que sería El calendario Bellotero O sea Según el evento Que tengan los personajes Vas a tener acceso A cosas mucho más rápidas Repito Por ejemplo En Baby Mortal Te puedes dar cuenta Que yo Ya compré este cristal Ya compré Otro cristal Te pueden dar Cristales enteros De 5 estrellas Comprando Y solamente jugando Muchacho Esto también va Relacionado A lo que serían Los títulos Entonces Si debes tener Un poco de cuidado En ese aspecto Pero es lo que yo Más Más recomiendo Que te concentres En las Super Misiones Mensuales Y en lo que te van a dar Porque poco a poquito Vas a ir juntando Hay veces que vienen Meses mucho más duros Que Sacan a lo que le llamamos Misiones diarias Estas misiones diarias ¿Qué es lo que hacen? Algunas te dan Skirlas Algunas te dan Objetos Algunas te dan Recursos Y obviamente Subes todavía mucho Pero mucho más rápido Digo Como que no hay forma De definir como tal Cuando es el mejor momento Para entrar a jugar MCOC Sino que En cualquier momento Que entres Utilices las mejores cosas Y las mejores tácticas Esa es mi recomendación Ahora En la parte De exploración Si tú me dices Oye Ericksen Pero es que Ya me hablaste muchas veces De los títulos ¿Qué son los títulos? Mira básicamente Los títulos Los vas a ver aquí arriba Te los explican aquí Si tú te das cuenta Desde el acto 4 Aún mira Que de hecho estoy viendo Que cambiaron Porque aquí abajito Decía acto 9 Pero bueno ¿Qué más da? Como tú te das cuenta En el acto 1 Capítulo 4 Te van a dar El título de desafiador El cual te va a dar Acceso a lo que sería Una mejora El sello del aspirante Y también te va a dar El título de desafiador Y así en el acto 2 En el acto 3 En el acto 4 Bueno en lo que sería El capítulo 4 Perdón Capítulo 4 El acto 3 Capítulo 4 El acto 4 El capítulo 2 Del acto 5 Que este es el más importante De hecho digamos Que es como el más importante Es con el que Literal te pones Del otro lado O sea Literal Que es el título De irreclamable Repito Si es que tú Tienes dudas De cómo hacer esto Te recomiendo Que veas los links Y las etiquetas En este video Que te van a dirigir Directamente a Cómo volverte Irreclamable Fácil y rápido Te recomiendo Que pases a verlo Y si Básicamente Esto es lo que te va a dar Un cristal mejorado Mejora tus cristales diarios Mejora tus cristales De 4 horas Baja el precio A tus cristales premium Te desbloquea Los cristales De oro De irreclamable Te desbloquea Los cristales De arena De irreclamable Te desbloquea Los cristales Irreclamables En los cuales Vas a poder Obtener incluso Personajes de 5 estrellas Y te desbloquea También el calendario Irreclamable El cual Al mes Al mes Te va a garantizar Un personaje De 4 estrellas Si O por lo menos Uno de 3 O de 5 estrellas No recuerdo muy bien Cómo va el asunto Pero creo que si te lo da Y Ya al final El que sería Como el más duro Sería al completar El acto 6.1 Una vez Tienes que pasar una vez Te vas a volver Caballero El cual también tienes Un video aquí En las etiquetas Para volverte caballero Fácil y rápido Vale Esas serían mis recomendaciones Pero Cómo Cómo llegar ahí Si Mira Si recomiendo Ampliamente El darle Una pasada Primero a todo Hasta volverte Irreclamable Que sería venciendo Al coleccionista Que está aquí En el acto 5.2.6 Sé que es difícil Ajá Pero si recomiendo Que enfoques Tus esfuerzos En volverte Irreclamable Y luego empieces A explorarlo todo Porque Va a ser mucho mejor Porque mientras Vas explorando Poco a poquito Poco a poquito Ya vas ganando Cosas de ese nivel Entonces Aunque tú estés acá Vas a ir ganando Cosas del nivel De acá Entonces Eventualmente Va a pasar esto ¿Estás de acuerdo? Y cuando esto pase La realidad Va a ser esta Ajá Que tú ya vas a estar Más arriba Que ese título Porque mientras Ibas obteniendo Cosas de ellos También ibas obteniendo Cosas de los eventos Mensuales Los premios De los eventos Nuevos personajes Nuevos calendarios Incluso Incluso te puedo decir Que cuando salen Ofertas a la venta Necesitas Títulos Ajá Si tú no eres Irreclamable Si tú no eres Caballero Si tú no eres tal No te salen Todas las ofertas Disponibles Y ahí también Es cuando dices Si tú eres una persona Que quisiera llegar A invertir dinero En este juego Vas a pagar lo mismo Por menos Entonces sí recomiendo Que te enfoques un poco En ir avanzando Ajá Ahora Las ascensiones En el cual tengo Otro video Que está precisamente Relacionado A cómo ascender En quién enfocarte Y demás Que te recomiendo Que pases a ver Sin más Mis inmortales Estos son mis consejos Generales Sobre cómo vas a ir avanzando Cómo te vas a ir desarrollando En la historia Y algunos truquillos Que puedes ir utilizando Por ahí Para tener Como te digo Más cosas En el nivel Que realmente no estás Sino que luego Vas a llegar todavía Más duro Que todos los demás Evidentemente Es muy complicado Poderte dar Todos los consejos En este juego Porque son muy específicos Yo no te puedo decir A ti Es que mira Si de repente Te agarras con medusa Contra este personaje O sea Tú me vas a decir Ok Se me está súper chido Pero yo creo que De mil que somos aquí Yo creo que Ni diez estamos En ese nivel Entonces por eso Trato de dar Como generalidades Espero que les haya servido Que les haya gustado Que lo puedan utilizar Y espero verlos pronto En las altas ligas Mis inmortales Cuídense Ey 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 Mi inmortal Antes de irte Si te gustó el contenido No olvides suscribirte Y activar la campanita De todas las notificaciones Para que YouTube te avise Apenas suba un video De todo Análisis Actos Videos Gameplay De todo mi inmortal También recuerda Que diariamente Hago stream A las 7 de la noche Hora México A veces estamos jugando arenitas A veces vemos los actos Las supermisiones Y demás También recuerda Que por si acaso Y lo que sea Tú me dices Soy Erx Sabes que a veces YouTube no me notifica Se pone todo loco O es que subes muchos videos Bueno tenemos la solución Para eso Y así es En todos Absolutamente todos los videos Vas a encontrar la dirección El link exacto A el Discord De el canal Así es Como te das cuenta Aquí está el servidor directo En el cual vas a poder platicar Vas a encontrar una gran cantidad De inmortales conectados Con los cuales podrás platicar Y además Lo más cool Es que si Vas a tener las notificaciones De absolutamente todos los videos Que yo publique A la hora que los publique Aquí si no importa Así publique 20 de un jalón Así es Notificación De cada uno De esos 20 videos Mi muchachote O no puede ser No puede ser Casi se me pasa También comentarte Que vas a tener el contenido Del canal de Mr. Erxam Si bien es cierto Aquí la actividad Es un poco menor Pero es mi canal secundario En el cual vas a estar viendo Gameplays de Fortnite Vas a ver mi colección Fungo Cup Up Y cosas que básicamente No hablo En lo que sería El canal principal De Marvel Mi inmortal Así que No te olvides pasarte por allá También Que mira Si no lo encuentras No te preocupes Que aquí está Lo puedes ver Mr. Erxam Aquí está Mira nomás Que guapetón Así que Allá te espero También mi muchachote También en la descripción De todos los videos Encontrarás Los links directos A mi página de Facebook En la cual también Subo otro tipo de contenido Que tiene que ver con el juego Claro que sí Y también a mi Instagram Mira nomás Que guapetón Pero ahora Si tú eres uno de esos Que me dice Oye Erxam Yo quiero apoyarte más Yo sé que lo que haces Cuesta Y que pues no va Tan sencillo Entonces Vas a encontrar Una pestañita De suscribirse La cual se llama Unirse Así es Que es básicamente Mira nomás Guapo Así es Lo que vas a encontrar aquí Es una parte De suscripciones mensuales De pago Así es Mi inmortal es para los miembros VIP De el canal Como te das cuenta Son una variedad De suscripciones Con diferentes costos Las cuales te van a dar acceso Primero a que nada A un nombre destacado En el chat Si tu chat Va a salir en verdecito Entonces vas a ser destacado También tendrás Tus insignias de fidelización Que van por tiempo Y tendrás Los emojis exclusivos Del canal Mira nomás El Erxam Calvo Loco Así es Y también te darás cuenta Por aquí Que tienes diferentes niveles Y demás Para los cuales voy a estar Haciendo un video Que bueno Lo vas a tener aquí Pero este va a estar actualizado Este ya es el viejito Voy a actualizarlo Con las nuevas ventajas Y si no creas Mi inmortal Y por favor No se malentienda Que esto es necesario Para que yo te lean el chat Ni nada No Sino que a veces Pues si llega una cantidad Considerable de personas Y es difícil leerlos a todos Por lo cual es que Personas que me quieren preguntar Algo directo Cosas así O que simplemente quieren apoyar Pues se compran su suscripción Que es una ventaja Que nos da YouTube Para poder generar ciertos ingresos Y bueno Yo también Les doy ventajas Para que los pueda leer más rápido Tienen acceso al chat Exclusivo de Whatsapp Que también tienen Todos los datos En la descripción Como les comenté Por si es que igual Quieren que les pase alguna misión Quieren que les cuida alguna arena O necesitan preguntarme algo Si son miembros Pues sin ningún problema Todo está para Whatsapp Mis inmortales Igual aprovecho para comentarles Que en lo que es Facebook Y en lo que es Instagram No acostumbro contestar mucho Por el tema de lo limitado Que están las aplicaciones Y como si son bastantes mensajes En ocasiones Pues me es difícil contestar Por esas redes sociales Por lo cual yo les pediría Que para apertura de cristales Que es semanal Ya lo saben Tenemos aquí nuestra sección De apertura de cristales A suscriptores Todo, todo, todo eso Todo eso mis inmortales Para contrataciones y demás Me lo manden a Whatsapp Pero bueno Ahora si ya quedó Súper clarísimo todo Cualquier duda Ya lo saben que aquí estoy Y sin más mis inmortales Los veré hasta el siguiente video Cuídense Chao, chao Chau călí huuúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú ¡Gracias!